Gracias, Vivi. Esto, si ya de inmediato abren las compuertas. Sí, están en carrera de Indio dominando. En los primeros 100 metros despegas, dos cuerpos afuera. Roman Turner corre en el segundo lugar. El tercero a solamente medio cuerpo lo tiene Diamond For You. Cuarto, a uno y medio están luchando Hope of Rio Interterminal. Y también Corozal en esa batalla. Último corre Latin Gigolo. En los 900 metros finales, Indio sigue dominando en la carrera con cuerpo y medio. Roman Turner al segundo a uno, Diamond For You en el tercero. A uno en el cuarto, adelanta adentro Interterminal con Hope of Rio. Luego sigue Corozal con Latin Gigolo. Están ahora en los 600 metros finales y Indio pierde terreno. Solo el pescozo en la delantera para el segundo. Sigue atacando a Roman Turner. El tercero a dos es de Diamond For You. En los 400 metros finales, Roman Turner está pasando a la delantera y despega medio cuerpo. Din Diu para el segundo a dos, Diamond For You adelanta afuera en el tercero. En los 250 finales, Roman Turner se despega con cuerpo y medio. Din Diu mantiene el segundo, Diamond For You al tercero. Roman Turner firme. Aquí en los 100 metros finales despega dos cuerpos y medio. Din Diu mantiene el segundo. Roman Turner sigue por dos cuerpos y está ganando por dos. Segundo, Din Diu que se acercó algo aquí en los finales. El tercero, Diamond For You al cuarto lugar es de Latin Gigolo. Luego, Hopo Frío con Inter Terminal. ¡Suscríbete al canal!